La Policía Nacional, a través de infancia y adolescencia, viene adelantando actividades para crear conciencia sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. Una de las actividades se llevó a cabo en el barrio La Calzada, donde diferentes instituciones hicieron presencia para realizar un acto simbólico en rechazo a que los niños sean utilizados como herramientas del delito en Sonzón. El día de hoy en Sonzón estamos realizando en el marco de la semana contra el reclutamiento infantil de niños, niñas y adolescentes, actividades en pro de esa conmemoración y diciéndoles que las instituciones estamos presentes y acompañando todos los procesos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que lo que queremos es que no haya reclutamiento y que se haga aprovechamiento del tiempo libre. Mediante la prevención logramos mitigar esos fenómenos delictivos que se le presentan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y de esta manera podemos no permitir que lleguen a estos temas de reclutamiento o otros temas de violencia que se pueden generar en ellos. Para las diferentes instituciones que llevaron a cabo las actividades, la familia juega un papel fundamental en la prevención del reclutamiento de los menores. Cuidemos y reconstruyamos desde el hogar, desde la familia. Una familia unida, una familia amorosa, un ambiente familiar amigable, respetuoso, nos garantiza el crecimiento adecuado de nuestros niños y niñas. La reconstrucción del amor, como lo hablábamos ahorita, desde la familia y para expandirlo en la sociedad es la clave para la protección de los niños y de los seres humanos en general. El Área de Prevención y Educación Ciudadana está realizando las diferentes actividades en los planteles educativos del municipio de Sonzón, permeándolos de un programa escolarizado, se llama Área de Prevención y Educación Ciudadana, y estamos llevando ese programa antidrogas, para que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan todo lo en materia de inseguridad y todo lo relacionado a las drogas legales y no legales. Estamos enfocados a lo que es la prevención, al no reclutamiento infantil. Aplicando la conmemoración de la fecha al contexto local, por parte de grupos irregulares que se dedican a la venta de sustancias ilícitas, se ha presentado la utilización de menores de edad como parte de la cadena de distribución de estas bandas delincuenciales.